Con insultos y empujones, le esperaban a la salida del Parlamento de Kiev. Es un diputado del Partido de Economía y Desarrollo. Los manifestantes consiguen atraparle y literalmente le lanzan a la basura. Fue miembro del partido de Yanukovych e impulsor de una ley de restricciones a los manifestantes. Entre ellas, altas multas por insultar al gobierno durante las protestas. Intenta salir, pero desiste y se queda tumbado en la basura. No contentos todavía, le lanzan desde un neumático hasta latas de refrescos. Tuvieron que intervenir los militares para sacarle de ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!